Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Conoce el calendario de Santos Laguna para la apertura 2022. Se acercan un nuevo año futbolístico y un nuevo torneo en el que Santos buscará conseguir el título de la Liga BBV AMX. El pasado domingo por la noche, la Liga dio a conocer el calendario del torneo Apertura 2022, el cual se disputará del 1 de julio al 30 de octubre de 2022. Los de la comarca debutarán en el torneo el 3 de julio en territorio Santos Modelo, en donde enfrentarán a los Rayados de Monterrey. Algunos partidos importantes para Santos se darán enfrentado a Chivas en la jornada 3 en el Estadio Corona. También recibirán a Cruz Azul en la jornada 7, visitarán a los Pumas de la UNAM en la jornada 10 y tendrán que visitar el Coloso de Santa Úrsula en la jornada 5 para enfrentar a las Águilas de la América, partido que se jugara el 14 de septiembre por fecha FIFA. Santos Laguna disputará la jornada 17 del torneo el 2 de octubre, cuando reciba al Mazatlán en la Comarca Lagunera. El torneo Apertura 2022 contará con dos fechas FIFA. Sin embargo, el calendario no se detendrá y todos los equipos de la liga disputarán los partidos sin la presencia de los convocados. Jornada 1 Santos recibe a los Rayados el 3 de julio. Jornada 2 Santos visita al Club Puebla el 8 de julio. Jornada 3 Santos recibe a Chivas el 16 de julio. Jornada 4 Santos visita a Toluca el 23 de julio. Jornada 5 Santos visita a la América el 14 de septiembre. Jornada 6 Santos recibe al Atlas el 31 de julio. Jornada 7 Santos recibe a Cruz Azul el 5 de agosto. Jornada 8 Santos visita a Tigres el 14 de agosto. Jornada 9 Santos recibe a León el 18 de agosto. Jornada 10 Santos visita a Pumas el 21 de agosto. Jornada 11 Santos recibe al San Luis el 28 de agosto. Jornada 12 Santos visita a Pachuca el 3 de septiembre. Jornada 13 Santos recibe a Necaxa el 6 de septiembre. Jornada 14 Santos visita a Querétaro el 10 de septiembre. Jornada 15 Santos recibe a Juárez el 18 de septiembre. Jornada 16 Santos visita a Tijuana el 25 de agosto. Jornada 17 Santos recibe a Mazatlán el 2 de octubre.